Si su Moffet está equipado con un mastil de pantógrafo y asistencia de elevación para la descarga por un lado, además de las revisiones previas al turno que aprendió en la sección anterior, hay varios componentes adicionales que deberá revisar en su modelo de pantógrafo Moffet. El mastil de pantógrafo tendrá cilindros de elevación dobles en el mastil. Revise cada uno de estos cilindros en busca de dobleces, grietas o desgaste excesivo. Además, busque piezas faltantes o sueltas y verifique que todos los pernos están apretados. Inspeccione las almohadillas de fricción en la parte inferior de las patas estabilizadoras para ver si están desgastadas o dañadas y para asegurarse de que estén apretadas. Cada brazo auxiliar de elevación también tiene un cilindro hidráulico. Revise estos cilindros en busca de daños, dobleces, fugas o desgaste excesivo. Revise todas las mangueras en busca de grietas, fugas o daños. Asegúrese de que las almohadillas de desgaste en cada brazo estén presentes, apretadas y que no estén excesivamente desgastadas o dañadas. Las funciones adicionales para el pantógrafo y los brazos auxiliares de elevación se controlan mediante botones eléctricos en la parte superior de dos de las palancas de control. Cuando se presionan estos botones, se activan las funciones relacionadas con el pantógrafo y la asistencia de elevación. Consulte su etiqueta de control de palanca para determinar qué palanca controla qué función. Cuando esté realizando sus comprobaciones operativas, asegúrese de realizar un ciclo de extensión del cilindro del pantógrafo presionando el botón en la palanca 2. Asegúrese de que la sección del pantógrafo funcione con suavidad y libertad. Cicle los brazos auxiliares de elevación presionando el botón en la palanca 4. Asegúrese de que los brazos suban y bajen de manera suave y libre. Cuando se extiende la sección del pantógrafo del mastil, debe apagar el motor, salir del compartimiento del operador utilizando el método de contacto de 3 puntos e inspeccionar el conjunto del pantógrafo en busca de daños estructurales. Además, revise el cilindro del pantógrafo para ver si está doblado, tiene fugas o está demasiado desgastado. Revise las mangueras en busca de grietas, fugas o daños. Cuando levante una carga de camión o un remolque utilizando el mastil del pantógrafo, acérquese a la caja del camión o del remolque directamente y con cuidado. Levante las horquillas hasta que estén por encima del área de aterrizaje o plataforma. Conduzca con cuidado hacia la plataforma de aterrizaje y asegúrese de que el mastil no entre en contacto con la plataforma del camión o remolque. Baje los estabilizadores por completo. Levante los brazos de la asistencia de elevación hasta que estén completamente en contacto con el camión o el remolque. Extienda el pantógrafo por completo para enganchar el pallet. Eleve la carga lentamente para despejar la plataforma. Retraiga el pantógrafo completamente. Retraiga el mastil completamente. Baje los brazos de asistencia de elevación. Levante los estabilizadores y retroceda mirando en la dirección del viaje hasta que la carga haya pasado el borde de la caja del camión o del remolque. Baje la carga lo más bajo posible. Aléjese lentamente mirando en la dirección de viaje.